Soy de medianoche Quiero sentir su cuento otra vez Soy de medianoche Dile que estoy muerto Dile que estoy seco Quiero estar con ella Quiero sentir su cuento otra vez Si la ves cantinero Dile que soy feliz Si la ves, hermanos, que vuelva a mí Soy de medianoche Y estoy borracho Estoy cansado Dile que la quiero Hey, 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 hey Hey, 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 hey Pues hoy, de medianoche, ya lo tiene todo y no tiene nada Siento un vacío en su mirada y yo, que siempre he perdido No sé por qué te extrañas, que sigue en la parra Siento un vacío en su mirada Puyo, de medianoche, ya lo tiene todo Hey, 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 hey Son de medianoche, ya estoy borracho Estoy cansado, dile que la quiero Kevin, Kevin Hey, shit Son de medianoche, ya lo tiene todo